En esta sesión especial del Consejo Universitario, donde el tema importante es la reforma que tendría la universidad y a su vez la universidad pública en la agenda del desarrollo nacional. Bienvenido a los rectores, a sus representantes y decir algo sobre el saneamiento que tiene nuestra universidad. La educación pública es un bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Así reza el lema en el que se enmarca el movimiento de reforma y autonomía universitaria iniciado en Córdoba, Argentina, hace 100 años y que será refrendado en la Conferencia Regional de Educación Superior organizada en el mes de junio de este año por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe del UNESCO. La Universidad Autónoma de Zacatecas celebra este año el 50 aniversario de su investidura como universidad autónoma y se une a esta iniciativa de manera proactiva, iniciando un proceso interno de reforma universitaria y convocando a la comunidad universitaria del país y al pueblo de México a emprender con inteligencia y responsabilidad un movimiento por la dignificación, fortalecimiento y revaloración de nuestras instituciones públicas de educación superior. No podemos ignorar en este sentido el hecho de que nuestro país carece de una auténtica política de Estado en materia de educación superior, como se desprende del hecho de que el Estado mexicano ha contraído una fuerte deuda social en materia educativa que se ha agravado con la actual crisis de las universidades públicas. Esto significa un retroceso histórico que posterga cualquier posibilidad de impulsar el desarrollo estatal y nacional. México registra la tasa de gasto por estudiante más baja de la OCTE. La tasa bruta de financiamiento de la educación media superior y superior es de sólo 2.2% del gasto público. Con una alta tendencia de concentración en una decena de universidades públicas ubicadas en las ciudades metropolitanas y un grupo de más de 20 universidades dispersas en el territorio nacional que padecen precariedad y crisis recurrente desde las tres últimas administraciones presidenciales. Los bajos niveles de financiamiento a las universidades públicas limitan el incremento de la matrícula y generan condiciones cada vez más degradadas para la admisión de estudiantes, pues no se cuentan con recursos suficientes para infraestructura, mantenimiento y prestación de servicios escolares de calidad, así como el pago de salarios dignos y prestaciones para los trabajadores universitarios. En el contexto internacional, México presenta una muy baja cobertura escolar de educación pública, tanto entre los países miembros de la OCDE como en América Latina. Apenas 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años pueden acudir a una institución de educación superior, además de que la matrícula está altamente concentrada en las grandes ciudades, mientras que en algunos estados sólo 2 de cada 10 o menos jóvenes tienen acceso a esos espacios educativos. El país enfrenta la mayor tendencia de privatización de la educación superior en América Latina, debido a la contracción del financiamiento a las instituciones públicas y su consecuente decrecimiento relativo con el impulso de medidas tendientes a la mercantilización de la educación pública y en otro frente a la proliferación de instituciones privadas. El papel de movilidad y cohesión social que representaba la universidad pública se ha minado. Los jóvenes en edad de estudiar una carrera universitaria enfrentan mayores barreras de ingreso, incrementos en los costos de manutención y desmoralización ante las cada vez mayores limitaciones de movilidad social y desarrollo profesional. Por tal razón, se diluye la expectativa de acceso a los posgrados y a la tentativa de una formación más especializada que pudiera inscribirse en el desarrollo científico, tecnológico, democrático y cultural del país. La universidad pública se ha tornado en un espacio cada vez más selectivo que privilegia el ingreso, egreso y titulación de los sectores de medianos y altos ingresos en detrimento de las clases populares que componen a la mayoría de los jóvenes del país los cuales tienen cada vez menos posibilidades de desarrollo y se vuelven presa fácil de los mercados laborales altamente precarizados. La migración forzada e incluso las actividades ilícitas la brecha educativa entre los sectores de altos y bajos ingresos se ha expandido en las últimas dos décadas para los jóvenes de entre 20 y 24 años mientras que 78% del quintil más rico puede complementar la educación superior apenas el 21% del más pobre logra hacerlo. La pérdida acelerada de egresados universitarios que se ven necesarios a inmigrar al menos 1.2 millones de profesionistas entre los que se ubican 300 mil posgraduados y 30 mil doctores han abandonado el país en el curso de las últimas décadas. Los egresados universitarios que alimentan este éxodo representan la pérdida inapreciable de una masa crítica que pudiera contribuir al desarrollo del país. La política de precarización laboral se ha inconstitado en la universidad pública como un dispositivo que pretende desmantelar conquistas sindicales que de manera inmediata deterioran las condiciones de vida y de trabajo de los universitarios lo que a la postre genera desmoralización individualismo y deterioro de la vida institucional. La gran mayoría del personal académico tiene asignadas cargas ocupacionales, semestrales o anuales solo entre 10 y 16% tiene carga laboral de tiempo completo y permanencia en las universidades públicas del país. El panorama actual de las universidades públicas se ha grabado con la situación de insolvencia que enfrentan al menos siete universidades públicas las autónomas de Morelos Zacatecas Estado de México Nayariz Juárez de Tabasco Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana al tiempo que existe el riesgo inminente para que una decena más de universidades puedan caer en la misma situación ellos repercuten problemas sociales locales y regionales que rebajan los confines de las instituciones educativas y se transmina al resto de la sociedad generando eventualmente una conflictividad social más acusada. México atraviesa por una profunda crisis multidimensional que se manifiesta en una violencia creciente acompañada de elevados niveles de pobreza migración y violación de los derechos humanos en este contexto la universidad pública está llamada a cumplir una misión social estratégica para impulsar un desarrollo incluyente y la consolidación de la vida democrática ante la crisis por la que atraviesan las universidades públicas del país la apuesta del Estado mexicano hacia la mercantilización y privatización de la educación superior no sólo ha limitado de sobremanera la cobertura de educación superior excluyendo y expulsando de ella millones de mexicanos y degradando y desvalorizando su función social sino que se ha desvirtuado la esencia misma de la universidad pública y puesto en serio predicamento su propia supervivencia de aquí que resulta necesario y urgente enderezar el rumbo de la educación superior del país a partir de los principios fundamentales que enarbolan lo mejor de la tradición de la universidad pública latinoamericana y mexicana de cara al siglo 21 estos principios son uno autonomía responsable plural y crítica el ámbito de la autonomía significa un espacio privilegiado para el despliegue de actividades académicas y la generación del conocimiento relevante para el conjunto de la sociedad la libertad que conlleva el ejercicio responsable y plural y crítico de la autonomía es indispensable para que cristalicen los productos del pensamiento humano y se pongan al servicio de la sociedad dos una universidad como agente de desarrollo y transformación social la vocación de la universidad pública ante los graves problemas económicos políticos sociales ambientales demográficos y culturales por los que atraviesa la sociedad en su conjunto consiste en analizarlos críticamente para poner alternativas de solución en beneficio de la mayoría de la población en tal sentido la universidad pública tiene entre sus cometidos general la capacidad científica tecnológica y cultural para formular proyectos de desarrollo y transformación social a nivel local regional y nacional orientados a la satisfacción de las necesidades sociales y en armonía con la naturaleza tres pensamiento crítico creativo y propositivo la capacidad de cultivar el pensamiento crítico es uno de los grandes logros civilizatorios de la mejor tradición universitaria que posibilitan la vida académica la generación de conocimiento socialmente útil y un pensamiento libre cuatro universidad pública como espacio común y libertario la universidad pública es un bien común que debe preservarse incertivar incintivarse y potenciarse su carácter de bien público y derecho humano universal debe refrendarse en todo momento quienes participan de las actividades universitarias gozan de un espacio de libertad que les permite desarrollar a plenitud sus capacidades individuales y colectivas para el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa crítica y transformadora quinto gobierno universitario democrático y participativo la participación de profesores estudiantes y trabajadores debe conducirse bajo pautas de inclusión y procesos democráticos que permitan la representación de todos los sectores y su participación directa en la toma de decisiones dentro del marco de la legalidad y autonomía responsable seis gratuidad inclusión y acceso universal a la educación universitaria un sello distintivo de la universidad pública es ampliar la cobertura con calidad pertinencia e inclusión de todos los sectores de la sociedad con equidad y equilibrio pero con especial atención hacia los sectores que han sido tradicionalmente exruidos siete pedagogía crítica para la formación integral creativa y emancipadora la libertad de cátedra y la democratización del proceso educativo permite la actualización de los programas educativos la implementación de métodos de enseñanza aprendizaje comprensivos que permitan la formación de estudiantes y egresados capaces de contribuir activamente al desarrollo humano con vocación humanista ética y responsable para ello resulta fundamental el establecimiento de sistemas de enseñanza aprendizaje difusión intertrans y multidisciplinarios que articulen ciencia tecnología y sociedad en proyectos formativos y de investigación de largo aliento ocho debate académico y político de grandes problemas nacionales regionales locales y sus alternativas el espacio universitario es una casa abierta a las ideas el debate académico y la discusión informada sobre los problemas y alternativas de desarrollo con la inclusión de los más variados sectores sociales en un marco de respeto y de libertad de pensamiento esto implica partir del reconocimiento de que la deuda social la inequidad la enorme desigualdad la pobreza la marginalidad la violencia la ingobernabilidad la corrupción la impunidad el deterioro ambiental la frustración y desesperación y aún la infelicidad de millones de personas excluidas de todo y sobreexplotados deben ser problemas centrales y estratégicos puntos de partida de análisis y de solución para las universidades nueve honestidad eficiencia y transparencia administrativa y rendición de cuentas a la sociedad las universidades son los ojos y los oídos de la sociedad en este sentido la función administrativa debe desburocratizarse y ponerse al servicio de la actividad académica y de la sociedad en un marco de transparencia y rendición de cuentas a esta última desde esta perspectiva las actividades universitarias deben conducirse bajo las más estrictas pautas de ética y honestidad académica diez internacionalización de la educación las actividades académicas deben vincularse a centros instituciones grupos académicos adscritos a universidades nacionales e internacionales para impulsar la movilidad estudiantil y docente la promoción de investigaciones y publicaciones con relevancia social y el diálogo intercultural bajo pautas de respeto y solidaridad todo ello con miras a construir una auténtica comunidad de pensamiento partiendo partiendo de estos grandes principios convocamos a las comunidades académicas del país al pueblo de México a unir esfuerzos para contribuir a la dignificación fortalecimiento y revaloración de las universidades públicas urge enfrentar de manera conjunta universidades gobiernos académicos sindicatos y sociedad la crisis por la que atraviesa la universidad pública como un tema prioritario de la agenda nacional con miras a impulsar una política de estado que garantice una solución de fondo a los problemas estructurales de las instituciones de educación superior de manera que se reconozca su extraordinario valor para el desarrollo y democracia de nuestro país gracias por su atención estos serían los principios rectores que guirayan nuestro foro de reforma muchas gracias muchas felicidades